Hola, bienvenidos al curso de LPIC-1 organizado por el grupo Linux de la Universidad Distrital. Hoy hablaremos de dos topics, el 103 y el 104. Este es el video número 7. Hoy trataremos un tema muy importante como lo es el uso del comando B o del editor B y también hablaremos de los dispositivos y los sistemas de ficheros. Entonces, el primer objetivo a tratar hoy es el objetivo número 8, el cual habla de la edición básica de archivos usando B. Tiene un peso de 3, una representación de 3 en el examen. Entonces, primero que todo, hablemos de B. ¿Qué es B? B es un programa, un editor de texto que permite copiar, mover, eliminar, insertar caracteres con mucha versatilidad. B fue originalmente escrito por Bill Joy en el 1076. Es un editor que fue hecho tomando recursos de ETH y EX, en dos editores de texto para UNIX que trataban de crear y editar archivos. Estos dos editores básicamente fueron la inspiración para crear B. Entonces, sin más preámbulos, abramos una terminal para ver cómo funciona este editor. Si nosotros tecleamos B y le pasamos un parámetro, en este caso voy a mostrarles los métodos de invocación de B. Si nosotros escribimos B y escribimos un parámetro, que el parámetro en este caso sería un archivo de texto, que se llama test.txt, automáticamente abrimos el archivo en el editor. En B básicamente existen varios estados, o dos estados. El estado en modo comando y el estado en modo inserción. Cuando uno quiera pasar al estado comando, simplemente presiono la tecla escape. En este caso lo hice. Si uno quiere pasar al modo de inserción, presiono la tecla I. Y escribimos algo. Entonces, en este caso para salir del archivo, le presionamos la tecla escape, luego dos puntos, y presionamos el carácter Q, y tecleamos un Enter. Si notan, cuando escribimos el modo comando, y tecleamos en los puntos, aquí podemos escribir nuestros comandos específicos. Entonces presionamos Q para salir. Existen varios métodos de invocación. En este caso vamos a hablar de otro método, el cual es el B más N, y luego el nombre del archivo. Este método de invocación nos permite abrir el texto en una línea específica. Entonces, en este caso, B, vamos a abrir la línea 5, test.txt, y efectivamente vemos que nuestro archivo se carga en la línea 5, y de una vez se puede empezar a ejecutar el modo de inserción, si lo queremos. Entonces de nuevo presionamos la tecla escape, el dos puntos y el carácter Q, presionamos Enter, y salimos de nuestro editor. Hablamos ahora de otro método de invocación, el cual nos permite abrir nuestro archivo con respecto a un patrón específico. En este caso lo vamos a abrir en las líneas que empiecen por la palabra sapien. Entonces en este caso, abrimos el archivo, y efectivamente vemos que nuestro editor nos abre el archivo en una línea específica, la cual fue determinada por un patrón. Entonces cerramos el editor B, y vamos a hablar ahora de unos comandos básicos, que nos permiten entender mejor cómo funciona este editor. Primero que todo vamos a hablar del desplazamiento. En B no es de la manera convencional como se mueve uno entre el texto, sino que hay que conocer estas teclas, la tecla J, K, L, W y B. Es decir, básicamente la manera en la que nos podemos mover entre el texto es con estas teclas. Entonces, abrimos nuestro archivo de prueba, presionamos la tecla J. Pueden ver que la tecla J nos va a permitir movernos hacia abajo. J, J, J. Si presionamos la tecla L, nos movemos a la derecha. L, la L, 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 K. Si presionamos la letra K, nos movemos hacia arriba. La tecla K, K y K. Si presionamos la tecla W, nos movemos una palabra hacia adelante. W, W, W. Si queremos retroceder entre palabras, presionamos la tecla B. B, B y B. Básicamente esos son comandos dentro de B en modo desplazamiento. Claro está que para ejecutar cualquier comando es necesario estar en modo comando. Es decir, hay que presionar escape. Y allí sí podremos ejecutar cada uno de los comandos que necesitemos. Ahora vamos a hablar de los comandos básicos. Nosotros estamos moviéndonos dentro del texto. Necesitamos insertar en algún lugar alguna palabra. Entonces para eso utilizamos el comando básico I. Presionamos la tecla I y acá podremos escribir un texto prueba. Volvemos de nuevo al modo comando presionando escape. Si presionamos la tecla I pero en modo mayúscula iremos al modo inserción pero al inicio de la línea. De nuevo vamos a presionar la tecla escape. Y vamos a pararnos por ejemplo al final de esta palabra. Si nosotros presionamos la tecla A en minúscula. Él automáticamente nos coloca en modo inserción pero nos coloca inmediatamente después de la letra en la cual estábamos parados. En este caso si yo presiono A sobre la M me va a colocar en modo inserción justo después de esa letra. Entonces ahí puedo escribir. Si colocamos la letra, el comando A simplemente me va a dejar escribir esto en modo inserción pero al final de la línea. Entonces en este caso presiono A en mayúscula y puedo escribir al final de la línea. Entonces otro comando básico importante es el DD. El DD me permite a mí copiar, perdón, cortar una línea. DD por ejemplo si me paro en esta línea y presiono DD en modo comando. Automáticamente lo que hago es cortar una línea, perdón. No copiarla, no borrarla sino cortarla. Entonces por ejemplo esta, DD. Ahí está cortada y si me voy al final de la línea y presiono el comando P automáticamente la línea se pega. Es importante también ver otro comando básico como lo es el comando básico YY. El comando básico YY me permite copiar líneas. En este caso voy a copiar la línea, esta línea, test. Presiono la tecla YY dos veces y me voy al final y la pego con la tecla P fácilmente. Y entonces eso es una manera sencilla de copiar líneas en B. Existe otro método el cual sirve para borrar caracteres. Yo puedo borrar caracteres parándome sobre ellos y presionando X. X en minúscula y si presiono X en mayúscula borro hacia atrás. Borro hacia adelante con X en minúscula. Perdón. Borro hacia adelante con X en minúscula y hacia atrás con X en mayúscula. Sencillo. ¿Cómo guardar? ¿Cómo guardamos un archivo hecho en B? Pues es sencillo. Primero lo abrimos para modificarlo. Y lo guardamos con el comando W y lo cerramos automáticamente. Entonces si miramos, B, prueba, B, test, nos aparece con la línea que editamos. Entonces para guardar y cerrar simplemente presionamos en modo comando y escribimos W, Q y el signo de admiración para salir inmediatamente. Entonces, en ese caso estamos hablando de que existen algunos comandos básicos que nos permiten usar este editor. Es importante también saber que estos comandos como lo son el de copiar, cortar, el de avanzar una palabra, pueden estar precedidos por un número. Ese número indica la cantidad ya sea de palabras que queremos avanzar, la cantidad de líneas que queremos copiar o la cantidad de líneas que queramos cortar. Si por ejemplo, nosotros queremos cortar 5 líneas, simplemente escribimos el modo comando, o sea, nos vamos con escape, escribimos 5 y presionamos DD. Efectivamente, hemos copiado las 5 líneas así, 5DD y las pegamos con P. Pero, ¿qué pasa si queremos retroceder algún cambio? Simplemente escribimos la tecla U y retrocedemos el cambio. ¿Sí? Sencillo. Entonces, esa es una manera sencilla de usar el editor de texto B. Digamos que queda a consideración de las personas que ven este video, que lo estudien de una manera más práctica. Es decir, que empiecen a buscar cada uno de los comandos básicos y empiecen a practicarlo, ya que de pronto a veces no es tan fácil entender cómo funciona este editor. Pero con un poco de práctica se puede entender mejor. Con esta parte damos por terminado el Topic 103. Ahora vamos a ver el Topic 104, el cual consiste en dispositivos, sistemas de ficheros y el File Hierarchy System. Ok, entonces vamos a ver el objetivo 1. Este objetivo trata acerca de crear particiones y sistemas de ficheros. Tiene un peso de 2 en el examen. Primero tenemos que definir algunos conceptos. Como sabemos, hay algunos discos duros que son de tipo IDE y otros que son de tipo SATA. Cada uno tiene una nomenclatura específica en el kernel Linux. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve un disco SATA. Vamos a ir a nuestra máquina virtual. Y vamos a listar los sistemas de ficheros que están en esta máquina. Entonces, como pueden ver, aquí tengo dos sistemas de ficheros, dos discos duros. Aquí pueden ver que tengo este DPSDB, que significa un disco SATA, el segundo específicamente por esta letra B. Y un DPSDA, que es el primero, aquí esto lo indica la letra A. Además de esto, podemos ver que en el SDA hay estas particiones y el SDB ni siquiera tiene la tabla de particiones, es decir, es un disco nuevo. Si nosotros tenemos un disco IDE, nuestro kernel lo va a listar de la siguiente manera. DPS, HD y el dispositivo. En este caso, digamos que sea el disco duro IDE Master, será el HDA. En este caso, en esta máquina virtual no tenemos un disco de ese tipo. Por otro lado, vamos a ver los tipos de particiones. Los tipos de particiones específicos para Linux son el X3, X2 y el X4. Entonces, el X2 es como el X3, pero la diferencia es que no tiene journaling. Que es journaling que verifica el sistema de ficheros cada cierto tiempo. Y el X4 es el X3 mejorado. Hay varios tipos de particiones. Hay particiones primarias y particiones extendidas y particiones lógicas. En un disco duro solo podemos hacer cuatro particiones primarias. Pero si nosotros queremos hacer, digamos, un disco con cinco particiones, podríamos montar tres primarias, una extendida y dentro de la extendida podríamos montar dos lógicas. Ya vamos a ver cómo identifica esto el kernel, nuestro sistema. Entonces, vamos a nuestra máquina virtual y aquí pueden ver que aquí tengo una partición primaria. Aquí pueden ver que tengo una extendida y de esta extendida descienden este resto de particiones. Las particiones extendidas son listadas del número 15 al 16. Es decir, las particiones lógicas son listadas del número 5 al 16. En este caso las tengo del 5 al 9. Y en una partición extendida no pueden haber datos como tal. Es decir, esta partición actúa como un contenedor para las lógicas. Listo. Continuando con nuestro tema, vamos a ver algunos comandos para la administración de las particiones. Entonces, vamos a proceder a ver el comando FISC. ¿Para qué nos sirve ese comando? Nos sirve para administrar todo tipo de particiones en Linux. Siempre y cuando tengamos el soporte instalado. Entonces, vamos a proceder a iniciar FISC. Por ejemplo, vamos a listar las particiones que existen en nuestro sistema. Entonces, este comando fue el que ejecutamos anteriormente. Y pueden ver que encontramos el disco A con estas particiones. Y en el disco B no hay ninguna partición. Si nosotros queremos crear una partición en el disco B, lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a verla con FISC. Voy a decir a qué disco quiero acceder. Entonces, como pueden ver, esto es una utilidad interactiva. Vamos a teclear M para que nos aparezca el menú. Y aquí nos muestra las opciones que podemos hacer. El programa nos indica que aquí no hay una tabla de particiones válida. Entonces, el mismo se encargará de construirla. Vamos a crear una nueva partición en este disco duro. Aquí nos pregunta que si queremos una partición extendida o primaria. Simplemente le vamos a decir que queremos una primaria. Ok, entonces es con P. Y el número de la partición, en este caso 1. Nos va a decir cuál va a ser el primer cilindro de nuestra partición. Le decimos que 1 por defecto. Y le podemos indicar aquí el número de cilindros que queremos en nuestra partición. O el tamaño en kilobytes, megabytes y gigabytes. Entonces, procederemos a decirle que queremos una partición de 3 gigabytes. Y listo. Vamos a ver ahora qué particiones hay dentro de este sistema. Entonces vamos a teclear P. Y efectivamente aquí pueden ver que fue creada una partición. SDB1 de tipo Linux. Hay que tener en cuenta que mientras nosotros estemos corriendo este programa. No se van a escribir los cambios como están en el disco. Es decir, mientras tanto van a estar en la memoria. Para que los cambios se escriban al disco. Debemos teclear la tecla W. Entonces, efectivamente. La tabla de particiones ha sido alterada. Y nuestra partición SDB1 ha sido creada. Vamos a entrar otra vez a FDISC. DPSDB. Vamos a ver qué particiones tiene. Voy a crear en este caso una nueva partición extendida. Y dentro de ella voy a crear una lógica. Entonces voy a indicarle. Ya tenemos el 1 ocupado. Entonces voy a utilizar el 2. El primer cilindro va a ser este que nos propone por defecto. Y vamos a crear esta extendida de 4 gigas. Listo. Entonces pueden ver que efectivamente fue creada una partición extendida. Y ahora sí procederemos a crear una lógica dentro de esta extendida. Nueva partición. En este caso vamos a crear una lógica. Vamos a indicarle el cilindro de inicio. Y el tamaño de esta partición vamos a ponerle, digamos, un gigabyte. Y procederemos a escribir los cambios en el disco. Ok. Efectivamente la tabla de particiones ha sido alterada. Voy a alistar las particiones que hay en este momento. Pueden ver que efectivamente aquí tengo una extendida y tengo una de este tipo. Estas particiones no tienen ningún sistema de ficheros. ¿Cómo vamos a proceder a crearlo? Vamos a aprender otros dos comandos. MKFS y MKSwap. Como su nombre lo indica, MKFS crea un sistema de ficheros. En este caso vamos a crear un sistema de ficheros de tipo X3 en la partición de SDA1. Ok. Entonces, bueno, aquí fue un error. Pueden ver que estaba intentando escribirlo en el disco que está corriendo mi máquina. Voy a integrar DEVSD1. Y efectivamente fue creado con el journaling y todo. Ahora, vamos a ver otra vez nuestras particiones. Pueden ver que tengo una partición Linux. Ahora vamos a ver el comando MKSwap. ¿De qué se encarga? De crear un sistema de ficheros swap. ¿Dónde lo vamos a crear? En DEVSDB3. SDB5. Y efectivamente fue creado un sistema de ficheros de tipo swap. Vamos a alistar de nuevo los sistemas de ficheros. Y pueden ver que fue creado. Listo. Ahora vamos a hablar de otra parte que es esencial en la administración de nuestro equipo. Vamos a hablar de mantener la integridad de los sistemas de ficheros. Linux por lo general cada 30 reinicios o cada 180 días hace una verificación del sistema de ficheros para mantener la integridad de sus archivos. Este objetivo tiene un peso 2 en el examen y vamos a ver algunos comandos para administrar eso. Entonces, muchas veces cuando tenemos problemas en nuestra máquina Linux es porque hay mucho espacio ocupado en el disco. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a ver el espacio que hay libre en nuestro disco? Vamos a teclar el comando DF. Como pueden ver, por defecto nos muestra los bloques de un cada usados y el porcentaje usado. Pero digamos que no es tan fácil para nuestra interpretación. ¿Cómo vamos a ver? Más o menos para que lo podamos leer. Vamos a teclearle el flag guión H. Que nos muestra en megas y en gigas de una manera que sea más fácil de leer para nosotros. Si nosotros queremos ver en este caso los sinodos que hay libres. Vamos a teclearle el comando DF guión I. Entonces, como pueden ver, aquí nos muestra los sinodos libres. Y si queremos verlo, también para que lo podamos leer. DF guión IH. Que nos los muestra de esta manera para poder leerlos de una manera más fácil. Por ejemplo, nosotros podemos también especificar de qué sistemas de ficheros queremos ver el espacio LIR. Bueno, ahora vamos a explicar otro comando también importante. El comando DU. El comando DU simplemente se encarga de mostrarnos el espacio utilizado en disco. Entonces, voy a teclear aquí. Voy a desplazarme a la carpeta LPI. Y voy a ver el tamaño de los archivos que hay en esta carpeta. Entonces, el tamaño total es 284 bytes. Voy a listar todos los archivos. Voy a listar el tamaño de todos los archivos. Entonces, efectivamente, ahí pueden ver el resultado. Si yo quiero ver el total del tamaño de esos archivos, voy a especificarle el flag guión C. Y pueden ver que se encarga de sumarnos el total de todos los archivos que les pasamos como parámetro. Ahora, si yo lo quiero ver como más fácil para leerlo, podemos verlo de esa siguiente manera. Con el H también, como lo hicimos con el DF. Por ejemplo, vamos a ver cuánto tiene ocupado nuestro home folder. Entonces, vamos a teclear DU-SHC para que nos muestren los totales. Y pueden ver que aquí está ocupando solo 1,1 megabytes. Bueno, ahora vamos a ver el comando FSSK. Como les dije anteriormente, Linux por lo general se encarga de verificar nuestro sistema de ficheros con el fin de mantener su integridad. ¿Cómo realizamos esta acción nosotros manualmente? Mediante el comando FSSK. Y le indicamos el disco o la partición. Entonces, en este caso vamos a testear DPSDB1. ¿Ven? Como este sistema de ficheros no tenía hasta el momento ningún dato, pues obviamente no nos va a arrojar ningún error. Ahora, si nosotros queremos chequear nuestro sistema SDA1, no nos va a dejar. ¿Por qué? O por lo menos nos pregunta si queremos continuar. ¿Por qué? Porque este sistema está montado actualmente. Entonces, en este caso le vamos a decir que no queremos continuar. Entonces, es recomendable hacer cada cierto tiempo un FSSK manualmente con el fin de verificar nuestro sistema de ficheros. Pero, aprovechando que Linux tiene esa característica de journaling, no tenemos la necesidad obligatoria de hacerlo. Ok, vamos a ver el comando DUMPEFS. ¿Este comando de qué se encarga básicamente? Este comando nos muestra información de lo que está contenido en el superbloque. ¿Qué es el superbloque? El cual almacena el tamaño de la partición, el cual almacena el tipo y demás. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en este caso vamos a ver el superbloque DPSDB1. Entonces, efectivamente, aquí nos muestra todos los datos relacionados con DPSDB1. Nos muestra el journal, nos muestra los grupos de superbloques que hay y demás. Por ejemplo, también cuándo fue creado, la última vez que se montó, la última vez que se escribió. Y eso es lo que hace básicamente el comando DUMPEFS. Como pueden ver, nuestros sistemas X3 y X4 tienen varias características que nosotros mismos podemos acomodar. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos que Linux revise ese sistema de ficheros no cada 30 montadas, sino cada 15? Pues vamos a implementar otro nuevo comando, que es el comando TUNE2FS. Entonces, vamos a teclear TUNE2FS y seguido vamos a ver primero qué hay en esa información de ese sistema de ficheros. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Nos dice la última vez que fue montado el UID, los flags, también la cuenta de inodos, cuando se creó, cuántas veces ha sido montado y demás. Aquí nos dice, por ejemplo, esta cifra nos informa que cada 25 veces que nosotros montemos este sistema de ficheros, se va a hacer un chequeo del sistema de ficheros. ¿Qué pasa si nosotros queremos cambiar esto? Es decir, ponerlo, por ejemplo, 15. Vamos a teclear el comando TUNE2FS, seguido de IONC para indicarle que queremos cambiar ese conteo y un número. En este caso vamos a escoger 15 y vamos a teclear la partición. Entonces, efectivamente, la cuenta de montajes máxima fue puesta a 15. Vamos a verificarlo y efectivamente aquí esto cambió. Estos son los comandos básicos para administrar nuestros sistemas de ficheros. Ahora, vale la pena revisar el manual de cada uno de ellos, ya que tienen una infinidad de opciones que nosotros podemos usar y muchos de estos comandos son bastante importantes a la hora de administrar nuestros sistemas de ficheros. Bueno, eso fue todo por el tutorial del día de hoy. Muchas gracias. En los próximos temas encontraremos controlar sistemas de ficheros, cotas de discos, administrar permisos y la creación y la administración de enlaces simbólicos.